Con el objetivo de disminuir los riesgos de contagio por coronavirus, los hoteleros de Puerto Vallarta están solicitando a las empresas que venden paquetes turísticos en grupo, los llamados turisteros gruperos, que sus clientes mutuos se realicen previo a su viaje una prueba de antígeno para detección de COVID-19. De esta manera, dijo Gabriel Higartúa Sánchez, empresario hotelero en Puerto Vallarta, se podrá evitar contagios durante su estadía en este destino de playa, donde el sector hotelero ha mantenido sus estándares de bioseguridad. Es una negociación particular de cada hotel, sé que de varios hoteles hemos solicitado a los turoperadores, sobre todo los que viajan con grupos, a los gruperos, que le soliciten a sus clientes que se hagan la prueba de antígeno, precisamente para estar seguros de que tanto ellos, prestadores de servicio como nosotros, tenemos un nivel de garantía aún mayor de los protocolos que hay hasta ahora, han dado un resultado casi de tasa cero de contagio positivo, de pruebas positivas o de huéspedes que hayan salido dentro de los hoteles. Acerca de esta propuesta, que no es obligatoria para poder acudir a sus hoteles, los turoperadores lo han tomado de manera positiva, asegura Higartúa Sánchez. Bien, bien, porque son pruebas muy accesibles, que se dan casi de inmediato, varios lugares crecen a 240 pesos, que es lo que tenemos en notificación, entonces es realmente un trámite que a ellos mismos les garantiza y a los mismos huéspedes les garantiza que en el camión que vienen, en el grupo que vienen, todos vienen libres de un riesgo. Esta medida, destacó el empresario hotelero, se suma a las ya adoptadas en esta ciudad para garantizar la seguridad de los turistas y del personal que labora en sus empresas. Señal informativa, Javier Frías.